¡Ey qué pasa gente! Aquí en Ever estamos en Fallout 4, después de la pequeña pausa y lo último que hicimos fue hacer que Valentine se pusiera... Mierda, me han hablado. Se pusiera una parte de Kellogg y hemos entrado ahora mismo en lo que sería su mente. Está todo muy bien hecho y ya os adelanto que vais a ver ahora mismo una historia que os va a flipar. Bueno y también antes de empezar un saludo a Juanjo. Que pobrecito se ha tenido que ver la serie de Castlevania mientras no subía Fallout 4, lo siento. Sigue bueno, venga. A la gente le gusta hablar y confiar en que alguien se ha ido. La gente siempre aspira a algo mejor, pero por lo general acaba peor. La maestra nos dijo que con la RNC volverían los buenos tiempos, como antes de la Gran Guerra. No se que fue de ella después de marcharme, no querías saberlo. No me lo hagas ni caso a esas tonterías. Como te siguen enseñando eso, dejarás de ir a Brasil. ¡Bravo! ¡Dónde hay bombones! ¡Has puesto mi botas! Papá, papá siempre estaba borracho, cuando estaba. Supongo que pertenecía a una de las bandas de saqueadores, pero nunca supe a qué se dedicaba. No sé por qué mamá estaba con él. Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral. Sí, puede. Escúchame, Polio. Tú puedes con esto. Ya eres mayor. Ahora eres el hombre de la casa. Te toca protegernos. Tu padre es un inútil, pero tú no vas a ser como él. Eres un buen chico. Y en la radio no dicen más que idioteces. En este mundo lo único que te protegerá es el arma que envuñas. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender a usarla. Sí. Lo haré, mamá. Te lo pregunto. No te fallaré. Siempre has sido un buen chico. No parece que sea lo que andamos buscando. No. Parece que hay otro recuerdo intacto próximo en la secuencia temporal. Ahí está. Prueba, pónese. No sé cómo se me ocurrió que alguien como yo debía tener una hija. No me la merecía. Ni por un instante. Yo fui lo peor que le ocurrió en la vida. Si no me hubiera conocido, se habría quedado en el núcleo. Quizá habría acabado con alguien que no se ganara la vida matando. Quizá habría sido más feliz que conmigo. Seguro que habría vivido más tiempo. Sí. Sí. Seguro que estos tipos saben lo que se hacen. Parecen algo verdes. Lo sé. Pero ya me encargo yo. Ya verás. Dentro de unos años dirigiré a mi propio equipo. En cuanto haga los contactos que necesito. Luego te daré todo lo que quieras. Y a la pequeña Megu también. Es la primera vez que me preocupo por ti. Debe de ser el instinto maternal. Resulta que lo tengo. Venga ya. La tratas de maravilla. Y no te preocupes por mí. Por lo general son trabajos de seguridad para los... Plantarse por ahí con pinta de duro. Pues han elegido a la persona, Ironia. Mira. Nos va a ir muy bien. Exacto. ¿Ves esto? Es lo que va a manteneros a salvo. A Mary y a ti. Te lo prometo. Ya lo sé, Connie. Seguro que aquí somos muy felices. Sí. Ya lo verás. No pasa nada. La cojo yo. Sigamos buscando. Te conectaré al siguiente recuerdo eterno. Por lo que estáis viendo, el tío no era malo del todo. Pero, Dios mío. Seguro que desde pequeño tenía una vida de mierda. Yo te digo que esta parte es muy... No, tensa. No iba a decir tensa, pero no. Es muy profunda, de verdad. Es muy, muy profunda. Es decir, lo digo que se ve en los juegos y en los libros. Es decir, todo lo que sea entretenimiento. Sea audiovisual o solo visual con lectura. Y te ponen a alguien que lo ha pasado mal. Dios mío, este tío es la maldita personificación. En serio. ¿Cómo te imaginabas que iba a acabar esto? ¿Creías que si nos tocabas los cojones, nosotros no te los íbamos a tocar a ti? Para que lo sepas, murieron como perras. Y no estabas allí para ayudarlas. Ya estáis viendo, apareció asesinado a su mujer y a su hija. Y bueno, cuando te quitan todo lo que te queda, haces lo que sea. No, te pagaremos. ¿Y te encargas de todo tu sol? Así es. Te pagaremos al final del trabajo, ¿te parece? Si no queda más remedio... ¿A quién queréis quemarte? Te cuento, hay una familia que vive junto al lado ayer. Parece que nos acercamos. Prueba con el siguiente. A ver, a ver, a ver... Estuve jugando, lo que estuve malo, jugando de mientras que mejoraba, me hice esta parte de la historia o algo más y... Se está poniendo muy interesante el juego. Me alegro de que aceptase reunirse conmigo. Así que... Trabaja usted para el instituto. Quería comprobar que de verdad existía. Como ve, así es. ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo ve una salida. ¿Y cuál es, señor Jero? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Los primeros sims no impresionaban en absoluto. Soy bueno, pero no tanto. Pero el instituto podía fabricar más y hacerlos cada vez mejores. Aún me ponen los pelos de punta, pero... Hay que acostumbrarse a ellos si quieres trabajar para el instituto. Ah, se ha bogeado, mira. Si, chicos. Dispensión criogénica, anulada. Los ordenadores de refugio todavía funcionan. Eso es bueno. Mírame los registros. Espero que... Tú... Busca. Cápsula C6. Casi al final de la zona. Me alegro de no haber tenido que matar al chico. No digo que no lo hubiera hecho, pero no le gusta. Y sí, supongo que me recordaba a ella. Soy un cabrón despiadazo, pero... Sigo siendo humano. Mejor así, no obstante. Mejor que llevarme a su hijo y dejarla con vida. Es esta, aquí. Ábrela. Eso es dura el chavo, aquí. No te lo voy a volver a repetir. Yo se queda contigo. No. No. Toda la cabeza. Toda la cabeza. Al menos todavía nos queda tarde. Si, ¿cuál es el que yo he dedicado a esta línea y a nada? ¿Por qué tardas tanto? Casi he terminado que no. Solo tengo que confirmar. Vale, he terminado. Siento que hayas tenido que volver a pasar por eso. He encontrado otro recuerdo en tanto. Cuando quieras. No es un recuerdo bonito de ver. ¿Es tu hijo? Parece un recuerdo bastante reciente. Así que supongo que son buenas noticias. No. No. No fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Diamond City. De hecho pensaba que era una idea espantosa. Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo. Así que allí estábamos. El chaval y yo en plan familia feliz. La verdad es que me acabó gustando. Me recordaba cómo podía haber sido mi vida en otras circunstancias. Pero no había vuelta atrás. Sabía que era provisional y que no tardaría mucho en volver a la rutina habitual. No pasa nada. Si sigues entrando así, un día de estos vas a conseguir que te mullen la cabeza. Es prioritario que mi exposición a los familiares sea mía. No he dicho nada. ¿Cuál es la crisis en esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes. Uno de los científicos se ha ido del instituto. ¿Se ha ido? Ha desertado. El doctor se llama Brian Vierde. Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente. Este es el expediente. Vaya. Me parece que van a rodar cabezas. Captura y devolución o... Eliminación. Eliminación. Estaba trabajando en un programa muy confidencial. ¿Vaya? Vaya. ¿Uno de los mejores de biociencia? Joder. Así que... Supongo que os llevaréis a su hijo. Afirmativo. Tu única misión es encontrar y eliminar a Virgil. ¿Vas a llevarme a casa con mi padre? Sí. Ponte a mi lado y quédate quieto. Vale. Macho, ahora me vas a llevar con mi padre. Es decir... A ver... Él es totalmente... A ver... No conoce... La verdadera... Verdad. Así que bueno. X-688. Listo para partir con Sean. Adiós, señor Ken. Espero volver a verlo pronto. Eso sí, he educado. Adiós. Teletransporte. Por fin encaja todo. Nadie ha encontrado que entrar al instituto porque no hay entrada. Voy a sacarte de él. Cuando tú me encuentras. Ay, venga. Bueno, pues esta es la historia de Kedos. La verdad que me da penilla al hombre porque ha sufrido mucho. Y no ha hecho en verdad nada malo del todo. Pero bueno. Qué es traste. Es una pena. A ver... Tenemos aquí a Pardín Dance. Estoy bien. ¿Has notado algo raro? No te asustes. Pero la verdad es que no sé qué buscar. Como ya te he dicho. Nos movemos por territorio desconocido. Pero las lecturas neurológicas y fisiológicas han vuelto a la normalidad. Desde un punto de vista médico, estás bien. Ya puedes hablar de lo que ha sucedido ahí dentro. Sí. He visto la vida de Kedos. El hombre que destrozó mi familia. ¿A quién maté? Eso. Era un ser humano como cualquier otro. Y por cruel que fuera, tenía buenos motivos para ser así. ¿Cómo te sientes al respecto? No. No. Me perdono. No todo fue culpa suya. No puedo echarle la culpa de todo lo ocurrido. Si fuera cura, te diría que perdonar siempre está bien. Nos estamos desviando. Lo que importa es que hemos descubierto el mayor secreto del Instituto. El teletransporte. La única pregunta es... ¿Qué hacemos ahora? Veggie. ¿El científico a quien que lo debía localizar? Veggie. Hay que encontrarlo. Eso es. Un científico desertor del Instituto Morito podría responder a cualquier pregunta. Según el recuerdo, ¿dónde está? ¿En el mar esplandeciente? No tiene sentido. Allí no va nadie. Ni siquiera los desesperados. Un expediente perfecto. ¿Por eso está aquí? ¿Para que el Instituto se piense dos veces lo de ir a caer? Pues claro. Utiliza la radiación del mar esplandeciente como escudo o capa. La aprovecha para quitárselo de encima. Si Virgil ha encontrado el modo de sobrevivir, tendrás que hacer lo mismo. Si quieres seguir. Encontraré el modo de iludir la radiación. Tranquila. Buena suerte. A ver si me deja despedirla. Pues me parece raro que a Dance le haya gustado esto. Bueno, a ver... Eh, Valentine. Espero que no pongas la canción que buscabas en mi cabeza. No te dices. Tenía que haberte matado. Nunca le estabas en la nevera. Nick. Nick, ¿sigues ahí dentro? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Parecías Kellogg. Bueno, ¿estás bien? Eh, ¿te encuentras bien, Nick? Sí, estoy bien. ¿Por qué? Ahora, parecías Kellogg. Acabas de parecer Kellogg. ¿Ah, sí? Amari dijo que podrían quedar algunas impresiones memónicas. Bueno, estoy bien. Así que vámonos. O, como ya tienes compañía, podría volver a Diamond City. De Geonic. Hasta ahora ha sido tremendo. A ver dónde acabamos. Pues quiero andarlo a Sanchori. Sí. Vale, eh... Para Indas, no... A ver, es buen compañero, pero él es... ¿Cómo decirlo? Puro... ¿Cómo decir? Puro lupo es decirles, tienes que hacer todo bueno. Y yo no quiero hacer todo, todo bueno. Porque a lo mejor... A lo mejor me encuentro un enemigo y quiero matarlo. Pero a lo mejor ese enemigo... Para él era alguien bueno y me va a tratar mal. Y va a llegar a odiarme. Y va a llegar a odiarme y yo no quiero que me oye un compañero. Entonces... Ya está. Y hemos estado en uno de estos. Mola. Vale, tendríamos que ir a... Al que más resplandesciente. El más resplandesciente tiene tanta redención que nos podría matar. Así que vamos a ir a Sanchori. Y vamos a coger la servo armadura. A ver. A ver. Protetron. El que me diga que es lo de Gadgetron triunfa. No hay que ir a la gente trabajando y todo. No, creo. Mala Murphy. Miki. Yo vivía aquí Hace mucho que mal Ah, pero el pasado lejano no es tan lejano para ti Debí salir de esa nevera Este mundo es como una pesadilla De la que no puedes despertar La sol puede ayudarte, criatura Siempre tiene respuestas Solo necesita algo de Jeth Para ver que quiero contar Se acabaron la traba No, estás enganchada Necesitas ayuda Otra vez es sola, criatura Escúchame Soy vieja Más vieja de lo que imaginas Si las drogas me matan Al menos lo habré pasado bien Jamás habríamos llegado tan lejos Sin la visión La necesitamos Tú la necesitas Es parte de lo que soy Guardado rápido Y vamos a conseguirlo Porque esto en verdad Creo que es incluso un logro Que no tengo en otra partida Y también Creo que me gustaría saber un poco Más drástica A ver, así que persuadís Para que lo deje Cago en tu puto Ya sabéis, dos intentos Si no Cortes No merece la pena Vale, frío Me has convencido Si tanto te importa Que aguante un poco más Me desintoxicaré Adiós drogas Adiós misión No me lo creo No es un logro Me da igual Pero Ah, bueno Puedes equiparlos Para que estén A salvo Oh, si tuviésemos Probado Bueno A ver si A ver si A ver un momento Transferir Toda la chatarra A ver si ya tenemos Es que La pistola de Kellogg Vale Ay, para eso Ay, me tuviése Bueno Bueno, vamos a subirla Un poco de daño Bien Y que más vamos a subir La escopeta La escopeta Tiene valido el armazón Y el armazón Lo que van haciendo Es añadirle daño Si lo ponemos Este armazón Uff Cadencia de tiro Mucho más cadencia Dios mío Un momento Si Lo mejor Es lo último Que le podemos añadir Así que Armazón avanzado Cañón corto Cañón es largo Colota corta Colota completa Mira estándar Mira el fuente Mira el punto No Y no Bueno Pues vamos a ver Nuestra nueva amiguita A ver Sí señor Dios Mea Ahora con esto Vamos a poder liarla Mucho más Mira Por aquí no había Un brahman De estos Si hay un brahman Es que hay Comerciantes Pero Dios Si es que lo he visto Bueno Vamos a reparar Volentera Ya que estamos Bien Es que Paso de hacerle Las cabas Porque no es necesario No sé No me llama Para hacerlo Básicamente En la mía Lo hice Solo por probar Y no Es gran cosa A ver cuántos tenemos Nueve Con nueve Vale Bueno pues Ya sabéis Lo que va a pasar A los enemigos No Pau Pau Antes de nada Es que quiero preparármelo bien Así que Vamos a ir a Demon City Porque en Demon City Hay Esto Hay vendedores de munición Y a lo mejor Tienen munición Que yo quiero Que es la de escopeta ¿Me da munición de escopeta? Chicos Empezaremos ya Bueno Empezaréis a ver Lo que es Un escopetazo Una muerte Creo yo A ver Si vos qué haces Si vos se va a ganar Todos los módulos Hay que lo diga Hasta la gente buena Promete la cura Es una gustada Si Pero tú no tienes munición ¿No? Si Pero tú no tienes munición ¿No? No No heißt Armas Armas Atuendo Ayuda Otros Eccitarras Munición Sí, pero Bien Muy bien, que más, que más, que más, munición de 308, no sé yo, qué bueno que hay con qué otras a lo mejor uso, a ver si uso esta, la pistola, pero creo que la de Kellogg no usa la munición a lo más, así que a ver, vamos a aceptar un momento, no tenemos la pistola de Kellogg equipada, no, no, vamos a equiparnosla, ya que está muy bien de inventario, pistola de Kellogg, aquí, usa balas del 44, sí, del 44, debe hacer una munición de 308, 145, pero no tiene el 44, me cago, pues nada chicos, con esto es suficiente, ahora sí que vamos a ir al, Bueno, encima está, está lejurrio, eh, no tengo nada cerca, nada, voy a decir desde, desde Demon City, ya está, la manera creo que lo voy a intentar dejar justo antes de intentar a donde tenemos que ir, para ya en la siguiente parte poder hacerlo todo bien, todo seguido, Con el extra masacre que causará más daño en combate y a menudo los enemigos se perderán en una masa sanguinolenta al morir, mola, está en la mayoría o en todos los faraulas, En el New Vegas está y es gracioso porque hay algunos enemigos que tienes que matar y quitarles parte del cuerpo, si los masacran no te deja cogerlas como son el cerebro y demás, así que, cuidadín, A ver... A ver... A ver... Ehh... Usa un boxes de trabajo para... Si... Usa un box de trabajo para armas y realizar varias modificaciones, en casi todas tus armas, ya habéis visto que me he dejado de bien la escopeta, de verdad que... Quiero probarla, de verdad. Es que ha cambiado, ya no es la escopetilla esa corta, ahora es un escopetón de los flipas. Es que ya me ha saltado dos veces ese evento, mira, vamos a ir, en serio. Contesta. Vale, vale. Usa la trampa y le voy a meter un cartuchazo a cada uno en el pecho, de verdad. Siempre va a decir pa, 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 venga. A pastar. Sí, sí. Te estoy viendo muy palmolive. Tira, a ver. No sé, quizás deberías ir a mirar. ¿Crees que no me atrevo? Vale. ¿Que nos escondemos aquí? ¿Por qué no les pegamos un tiro en la cara en cuanto crucen la puerta? ¿Y si están los directamente los matamos? ¿Qué diablo? Aquí no hay nadie. Oscar, no pueden haber ido muy lejos. Dios. Dios. No sé, la armadura creo que ganaba el ruido, ¿no? ¿No? ¿Quién anda ahí? No hay nada ahora. Qué raro. ¿Qué dada ahí? No, no jugamos. Nos lo llevamos. Hablando del rey de ahora. Es que ya pasa de apuntar. Para mí que Valentine se me ha quedado... ¡Oh! En todo el cuello, Dios mío. Sí, pero ahora hay que buscar a la otra... Gilipollas. Y decirle... A ver. A ver. Guarda la arma. No. De verdad. No quieres ser mi amiga. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Venga. Lo dije. Me parece muy raro... Que me salte dos veces el mismo evento. Dicho y hecho. ¡Oh! La máquina... Esto me lo montó. Mira, coge estos dos... Y va a hacer pintura verde. Bueno. Pues... 35. Voy a intentar llegar corriendo. Estimulante. Catuche blama. Jet. Y el Jetson. Voy viendo por qué... Primeramente cuando estábamos siguiendo el rastro de Kellogg, no quise venir. Porque me lo esperaban. De verdad. Me estaba esperando de que sea el tibio. ¡No! Es que mi amiga está mal. No sé. Era muy cantoso. Puede que hay muchos años jugando a este tipo de juegos o... Ya va a la intuición femenina, ¿eh? Masculina. Bueno. Ya estoy viendo que esto da cartuchazo por crema. Así que... Perfecto. Si se nos acerca algún enemigo que se cree el río del mambo, le metemos con esto. Y a la mierda. Tampoco quiero ir hasta muchos puntos porque si no después es un petardazo. Porque no puedes tirar bats ni nada. Si tenemos que ir hasta... Ahí al lado. Y a la mierda. Es que... Me parece muy raro. Es una cápsula, ¿no? A ver. Un motor... Ah, es un vértibre, ¿no? Sí, un vértibre. Vamos a matar a esta gente. Uh, es que tienen... Es que tienen los perros. Creo que no estamos solos. Creo que no estamos solos. Es... No, pero ya estamos solos. No, pero... Ya lo sovereignty. No, 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 no. Venga, a pastar. ¿Dónde está Valentine? Ah, hostia, le habían tumbado. Venga, Valentine. Los matos todos están aquí en alguna parte. Pero amigo mío, ten cuidado, son peligrosos. Y se ve al personaje limpiando las armas. No lo dices o no lo cuentas. Ah, bueno, con esto no puedes nadar. No. Con esto andas. Puedes pegar saltitos. Cosa... buena. Rápido, 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 rápido. Y por arriba. Bien. Vamos a ir con la pistola de mientras. Ah, pero un mutascorpio legendario. Lo mal es que lo parió. Dios. Ahí tiene. Muta mecha. A ver, hijón. Vale, carne y furioso bastón. Aumenta el daño con cada impacto consecutivo en el mismo blanco. Lo voy a coger solo porque me hace gracia. Es un puto bastón de anciano. Hostia. Hostia. Y que nos queda... Ah, vale, estoy al lado ya. Joder, qué guay el bastón. Me lo pillaré en algún momento para hacer un poco la coña. Cuando me salga un sanguinario, vamos a guardar rápido para no quedarla. Venga. Bien. No tengo recuerdo. Entonces, si le das bien, te lo ventilas. Me ha pegado dos tirones. ¿Más raro? Eso ya ha sido del juego. A ver. Neon. Even. No, va a ver, pues. Self. No, ¿sabéis cuál es el truco? Sí, 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 sí. Venga, a ver. Jam. ¿Podrías desbloquear ese terminal? Sí, te ahorras tiempo. Y bueno, ahora mismo los vertibers son compañeros. ¿No? ¿Eh? Espérate. Eso ha sido un puto vertibers, ¿no? Dios, eso ha sido muy raro. Que un vertibers que son de la hermandad de acero le pegue a mi compañero. Y encima yo que soy... No sé, a ver, paradigmo soy. Soy antes de eso, pero... Me parece muy raro. ¿Activar unidades? ¿Y vamos a activarlas como? A ver... Sí. Sí. Preterminado, ¿no? Nada, soy ahora de metro, venga. Esto le gusta a Valentine, se supone. Vale. Venga. Creo que ya no queda nada, ¿no? Sí. Acá y esto. Ah, lo que después voy a ir en el parque, joder. Pues... Aquí empieza ya, en verdad, ¿eh? Encima vamos a dar unos pasos y ya nos va a saltar... El Trigger de eso. ¿Ya está empezando a subir la radiación? Sí, sí, sí. ¿Qué por eso? ¿Eh? ¿Lol? Han pegado un bombazo ahí, hostias. De verdad, se le está yendo a la pinza. Bueno, eh... Justo es esto. Sí, bueno, como siempre, si os ha gustado, dejadme un like. Si os ha gustado, dejadme un like. Si os ha gustado alguien que le pueda gustar, pasárselo. También se le puede ayudar. Si os ha gustado, suscríbete. Subtítos cada uno, dos días. Sí, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.